le pido una vez más al equipo que nos grave para precisamente hablar de eso denos por favor su opinión sobre Xochitl Galvez, sobre su campaña oye, me llama mucho la atención el encabezado, la primera plana que trae el periódico Reforma y se la voy a mostrar a usted y al público consentidor de Sin Censura dice, marcan ocurrencias de inicio de campañas, yo creo que aquí tendría que ser marcan ocurrencias de Xochitl Galvez inicio de campañas, y veía que retuitea a usted en sus redes sociales, ahí en Twitter X, este momento en el que Blanca Heredia, pues le dice a Leo Zuckerman que si me lo permite, lo vamos a compartir son solamente unos segundos le dice que pues si uno quiere alguien para una fiesta para echar relajo, pues sí soy Chilgalvez, pero si alguien quiere a alguien que pueda verdaderamente gobernar y enfrentarse a los catorrazos, ahí está Claudia Sheinbaum, escuchemos rápidamente y lo platicamos con Ana Francis aquí en Sin Censura Si yo, pensando en eso de qué tan atractiva es una u otra candidata si yo quiero una fiesta de mucha diversión ¿a quién invito? ¿a Claudia o a Xochitl? me queda claro, a Xochitl si yo quiero resolver un problema tengo una crisis, ¿con quién quiero platicar? con Claudia Sheinbaum me da mucha risa como Leo Zuckerman tú haz lo que quieras ¿qué opina Ana Francis? cuéntenos pues mira, a mí no me gustaría compartir la mesa el vino se comparte porque se comparte la alegría, pensando en una fiesta que está llena de vino y pan o de pan y vino estás compartiendo la necesidad y la alegría, estás compartiendo la necesidad de alimentarte y la alegría de festejar yo me gusta pensar que solo comparto esas cosas con personas a las que respeto que hacen, que accionan de manera razonable, digna y decente por el resto de las personas entonces no me gustaría compartir ni la alegría ni la necesidad con una persona que acciona de forma tan miserable y que representan los intereses más miserables, misóginos homofóbicos, traidores a la patria que representan estos momentos ocho y galas Pues es muy interesante esto que nos plantea la diputada Ana Francis Moore bueno, ella sí es conocida por muchos ella es la diputada Ana Francis López Vainen Patiño presidente de la Comisión de Igualdad le queremos agradecer por participar en este espacio hoy en el 8M y esperemos que pueda estar con nosotros más Seguro, invítenme cuando quieran la primera de muchas, de muchos temas Exacto y yo la sigo yo la sigo en Twitter por favor compártanos sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted Yo soy Ana Francis Moore en todas las redes sociales TikTok, Twitter, Facebook y ¿qué? ¿y cuál otro me falta? Instagram Instagram pues ahí lo tiene usted ahí la tiene usted está ahí en YouTube ahí estoy también tiene su canal en YouTube la diputada Ana Francis Moore Muchísimas gracias diputada Muchas gracias la tiene usted muy interesante y mire después de de que lo intenté